Si estás ahí, bajá del cielo, loco Tus hijos ciegos claman por ti Salvador, descanso tanto suelo Tienes tu suelo, me trajo tu mal Cuando tu muerte la decide un funcionario La justicia te alba millones de años Y poca memoria demuestra en los diarios La maldita prensa, la TV y la radio Cuando tu muerte la decide un funcionario La justicia te alba millones de años Y poca memoria demuestra en los diarios La maldita prensa, la TV y la radio Buenas noches, muchas gracias, López Vas a viajar por el misterio Guerrero del sur Échate alas para este vuelo De frente a la luz Todo parece el mismo miedo Detrás de la luz Cresce una planta hasta los sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!